Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. Esta semana, lo primero, volvemos a tener ya disponible en stock tanto nuestro querido Misión Cumplida como Arre Unicornio, estos dos juegos pequeñitos, uno colaborativo, el otro semi-colaborativo para estas fiestas de Navidad. Están ya de vuelta, así que a por ellos antes de que se vuelvan a agotar. Además, tendremos la opinión de los juegos probados la semana pasada, los kilómetros cero que se marchan, unos poquitos, y también las novedades que parece que volvemos a tener otra semana con cierto número, cierto volumen de novedades. Arrancamos. Pues aquí estoy, como siempre, muy bien acompañado de las novedades probadas esta semana. Bueno, ya vamos vaciando la estantería, me alegro mucho. Es todo lo que teníamos acumulado en la anterior y las poquitas novedades que han llegado, bueno, las que llegaban la semana pasada, así que, bueno, vamos afinando. Falta aquí simplemente la expansión desagrada, ya sabéis que normalmente no comento nada de expansiones. Lo que tenemos aquí, empiezo por este lado. Carcassonne, recolectores, cazadores y recolectores, que casi casi os adelantaba la opinión la semana pasada sin saberlo, cuando hablábamos de la otra expansión de, bueno, de la otra versión de Carcassonne que salía. Este, os comenté en ese momento que este cazadores y recolectores me parecía muy igual a Carcassonne, y mantengo lo dicho, por supuesto, es muy igual a Carcassonne, solo cambia su sabor. Yo quiero decir que, si, salvo que seáis muy fans de Carcassonne o que no tengáis ninguno y esto os llame la atención, este Carcassonne, cazadores y recolectores, que funciona muy bien, todo hay que decirlo, se pisa bastante con el Carcassonne normal, porque básicamente es lo mismo, pero cambiando caminos por ríos y ciudades por bosques. Las praderas son iguales, cambiamos el número de losetas por los animales y tiene algún extra, como los menines o los tigres, pero del resto, bueno, y también en las cabañas que podemos poner, pero del resto es básicamente el mismo, la misma mecánica y la misma sensación, pero es un poquito más colorista, eso es cierto, y es, pues, eso, otro sabor, otra temática. Para lo dicho, para fans de Carcassonne, estupendo. Yo tenía Carcassonne, era muy fan de Carcassonne, hablo de hace años, y tenía la edición anterior de este cazadores y recolectores y me gustaba, pero, bueno, porque era muy fan en aquel momento de Carcassonne. Pero, y si no tenéis ninguno, y este os llama más temáticamente que las ciudades medievales, pues, adelante. Si ya tenéis Carcassonne normal y no queréis pisarlo, este sí que no os lo recomendaría porque se pisa, pero del resto me parece, pues, una opción igual de buena que cualquier Carcassonne. Trambía Mortal, un juego que, bueno, no, habéis hecho algunas preguntas, no quedaba del todo claro en el conociendo, realmente las fichas de muerte no van por equipo, porque los equipos cambian en la partida, van por jugador. Todos los miembros del equipo que pierden, se llevan una de estas fichas de muerte, y al final el que tenga más fichas, pues, será él, o el que tenga menos, digamos, será el ganador. Es un juego de decisiones morales, de dilemas, es curioso en cuanto a su planteamiento, obviamente no es un juego para niños, y hay que tener en cuenta lo que estamos jugando. Aquí nos dice que es para mayores de 16 años, y realmente, simplemente es un juego, es casi como un experimento para ver qué decidiríamos en determinados momentos, y también es el típico party para echarse unas risas. No lo olvidéis, que es lo principal. El resto, para mí, una diferencia en relación a estos parties habituales de preguntas y respuestas extrañas, este tiene, pues, un toque diferente que me ha agradado. Ya he dicho varias veces, y lo sabéis, que no soy muy fan yo de estos juegos parties, pero este, de entre todos estos, eso que digo de preguntas, de respuestas, o de colocar la mejor carta, que es la más graciosa, sabéis que hay mil de ese estilo, este me ha parecido diferente, y quizá de lo mejor que he visto en ese grupo. Así que, sí me parece interesante, pero tenéis que saber que son, que tiene ese fondo de decisión moral, que es un poco, pues, peculiar, y hay que tenerlo en cuenta, y que no vale para jugar, pues, eso, con peques, ni nada de eso. Por este lado, uno que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, café. Me ha parecido grandísimo juego en caja pequeñísima. Es un juego de gestión interesantísimo, sin interacción entre jugadores, como debe ser, yo a lo mío, tú a lo tuyo, que lo haga mejor que gane, pero no me pises mis cosas, y además que da una gestión interesante del café en todos sus pasos, habrá que saber qué cartas colocar, cómo colocarlas, qué producir, qué tostar, qué secar, qué llevar a las cafeterías... En general, me parece un juego excepcional, en una cajita muy pequeña y contenida, que escala muy bien, va de 1 a 4, tiene un modo solitario que no es su fuerte, pero tampoco funciona mal, y no sé, me ha sorprendido muchísimo. De hecho, los dos juegos, luego hablamos del otro, los dos juegos portugueses de Pitahoras, me han parecido grandes juegos los dos. Pero este, además, en un tamaño muy contenido, con unos componentes muy sencillos, unas cartas grandes y unos cubitos, y funciona estupendo como juego de gestión, muy recomendable desde mi punto de vista este café. Isla Tucana, un Roland Wright, que no es Roland Wright porque no tiene dados, es el típico de sacar carta e ir marcando, en este caso caminos por una isla, con dos variantes, juego muy honesto, nos da lo que promete, y realmente es interesante jugar porque cada persona creará un trazado distinto, además, muy buen en el detalle de que todos empezamos, aunque sea la misma plantilla, todos empezamos con un diseño inicial diferente, genial por eso, a veces, algunos de estos juegos intentan tener, pues, distintos tipos de hoja para jugadores distintos, eso es un poco más forzado. Aquí es, todos tenemos una hoja en blanco, pero al principio de cada partida pondremos un diseño distinto, con lo cual no hay posibilidad de copiar unos a otros. Así que, bueno, me ha gustado también Isla Tucana, como este juego honesto que es. Si queréis probaros poniendo rayas, caminos para obtener los mayores puntos, es, como digo, un Roland Wright sin dados, un Roland Wright sin rol, pero bueno, que no está nada mal, además tiene alguna variante, las cartas extra, con lo cual funciona bien, se le puede sacar a todo el mundo sin problema, tiene buena calidad de componentes, un poquito más se puede decir de él, y no se me ocurre ningún punto negativo para esta Isla Tucana, que además funciona también bien, incluso con chavales o con peques, no muy peques, pero bueno, con 10 años se puede jugar perfectamente a este juego. Creo que no se me queda ninguno de la fila de arriba, fila de abajo, empiezo por aquí, erizos a rodar, un juego que se ha llevado el premio al juego infantil del año, y en mi opinión creo que merecido, un juego distinto a lo que estamos acostumbrados, que tiene esta bola con velcro, cuando era pequeño, recuerdo que había algunos juguetes que tenía un amigo que eran así que unos monos con velcro, que había que lanzarle bolas, y era muy divertido, y esto pues me ha sorprendido, porque me ha recordado un poco a eso, está muy bien planteado, me ha gustado mucho el detalle de que no podemos ir como a abusar, en plan, me llevo todo lo que hay por aquí porque tiro la bola de manera que pegue todas las delicias del bosque, eso no vale porque te vas a quedar sin ninguna. Entonces en general me parece que para peques es un juego excepcional, creo que se merece ese premio del año, el juego del año para peques, me gusta que tenga dos variantes, competitiva y cooperativa, además las dos funcionan bien, os explicaba en el vídeo la competitiva porque creo que es más lo suyo, pero la cooperativa también funciona bien, tiene el mipel de zorro para ir persiguiendo a los erizos, que también es visual, en general buenísima recomendación para peques, vaya por delante, no veo adultos jugando a esto, pero creo que cumple justo el sector, el segmento al que va. El juego este que decía que me engañaba su título, Micro Macro Crime City, es un juego curioso, tengo una sensación de venir un poco agridulce con este juego, a ver, el juego me ha gustado, me parece interesante, me parece un planteamiento curioso, muy bien de calidad, un juego contenido en tamaño, escala muy bien y se lo podéis sacar a todo el mundo, como podéis suponer, porque al final no tiene nada, se puede jugar en solitario, se puede jugar por, en plan, es cooperativo, se puede jugar con el número de jugadores que queráis. ¿Qué le veo de malo? Primero, que no es realmente lo que nos promete que es un juego de investigación y no lo es, es más un dónde está Wall-E, hay que encontrar el punto concreto, pero tiene su gracia, tiene su gracia encontrar dónde está Wall-E y luego buscar todas las secuencias según las cartas a ver qué ha pasado, porque como decía, el mapa es como en 4D, ¿no? Tiene varios momentos del tiempo. Entonces, eso está muy bien. Pero, eso, nos enfrentamos a un juego que promete un juego de investigación estilo Sherlock y no lo es. Y el punto más agrio, quizás, es que es muy, muy rápido. 16 casos, parecen muchos, pero no dura nada. Cada caso de estos, podemos tardar en jugarlo 10 minutos, depende de cuánto seamos y la agudeza visual, pero en 10 minutos está resuelto y es el típico que una vez que le damos la vuelta a la carta para comprobar, si hemos fallado, pues ya sabemos la solución. Entonces, me parece buena idea, pero o necesita más casos o expansiones, que deberían ser económicas, porque al final solo es unas cartitas, para aprovechar el potencial que tiene este juego. Y luego, además, si queréis colorearlo, también funcionaría bien. Es una broma. Creo que el juego funciona bien, pero sí que tiene alguna cosilla, como digo, que me ha dejado un poco... Esto podría ser mejor. Artbox. Poco que decir de este. Estamos ante el clásico juego de cartas con cosas, con conceptos que hay que dibujar. Tienen sus propias reglas particulares, por supuesto, en este caso limitadas por el número de figuras, siempre son cuatro, del tipo concreto que es, no siempre en las mismas, y habrá que, pues, primero dibujar y luego votar. Poco puedo deciros. Es uno más de los que hay de dibujar y adivinar, con sus mecánicas particulares. En este caso, lo de las figuras, que no es algo que se vea mucho. Si os gusta este estilo de juego, Artbox es uno más, funcionará muy bien, yo os lo recomendaría. Si no os van, pues, obviamente no, porque no tiene nada que, digamos, nos va a sacar del cliché de juego de dibujo. Y poquito más puedo deciros. Tiene muy buena producción, buen acabado, muchísimas cartas, no vais a tener problema de repetir, muchísimas cosas en el blog, aunque podéis utilizar folios normales. En general, perfecto en su categoría y poco más que decir. Throw Throw Burrito. Este es muy peculiar también. Yo, ya lo sabéis, lo decía antes, no soy muy fan de los parties. Este me ha gustado mucho. Me ha parecido que el caos que genera es muy, muy divertido. Creo que es un gran juego para tener en el armario y sacarlo en momentos concretos. No sé si me ocurre, yo qué sé, en Navidad, después de cenar, a toda la familia, desde niños hasta abuelos, vamos a jugar a esto. Bueno, los abuelos son muy abuelos, lo de lanzar el burrito, pues, les cuesta más. Pero, en general, creo que es un juego que se puede jugar muy bien, sin problema, con mucha gente, con cualquier persona. Es muy divertido. Y eso sí, enfundad las cartas, por favor. Porque esto que va a toda leche, hay que estar poniendo cartas en el montón de al lado, cogiendo. Las cartas se destrozan muy rápido. Así que ponedle fundas, que creo que merece la pena, porque el juego funciona muy bien. Me ha parecido muy interesante y, además, es súper llamativo. Los peques también pueden jugar con los mayores. Este no diría que es exclusivo para peques. Todo el mundo puede jugar a este juego. Me parece muy divertido. Rocio, el otro juego portugués. Ahora dan los tres que me quedan. Bueno, no. Iba a decir, los tres son más durillos, pero no. Rocio, sí. Rocio, como que hacéis, es un juego de no tanto de gestión. En este caso es más puzzle, de colocación de losetas, pero un juego serio, que funciona bien, bien producido, con unas mecánicas interesantes. El hecho de ir consiguiendo cartas, que tienen doble función, que luego hay que ir ejecutándolas, el hacer los patrones. Creo que es un juego puzzle, que se sale del clásico Tetris, que funciona muy bien, que tiene eso, muy buen acabado, que escala muy bien, también tiene modo solitario y que, muy sorprendido con él, que me ha gustado, pese a no ser mi estilo de juego, me ha gustado este Rocio. Ya os digo, los dos juegos de Pitágoras nuevos me han parecido muy buenos y este Rocio os lo recomendaría. Los que os gusten estos juegos de patrones, si os gusta azul, si os gusta sagrada, probad este Rocio porque funciona muy bien y no pisa ninguno de esos. Es solo su esencia de ir colocando patrones en la mesa. Me parece interesante. Junjun Island, un juego muy visual, un juego infantil, diría yo, totalmente infantil, para jugar con peques. Aquí dice a partir de 6 años, yo creo que se pueden jugar ellos solos también, solo hay que tener un poco de cuidado de explicarle bien las cosas y ya está. Súper visual, muy sencillito de entender y muy difícil, porque al menos yo soy muy torpe, siempre se me caen las fichas fuera. Un juego de mucha habilidad y que para estas fiestas, además, para echar unas partidas a cosas como tranvía mortal con la familia mientras los peques juegan a Junjun Island, pues va perfecto. Me parece muy buena opción. Y el último, que ya tenía algo de tiempo, este Campeones de Midgard Big Box. Un juego de colocación de trabajadores, de gestión de recursos, bastante profundo, con muchas opciones y muy buenas. Típico juego que al principio asusta porque hay muchísimas opciones, pero una vez que las conocemos es muy directo de jugar. Tiene un toquecito de azar con el combate, con los dados y tiene tantas opciones diferentes que podremos ir por donde queramos a obtener puntos. Me parece una muy buena opción porque además esta Big Box contiene un montón de expansiones grandes, cosas que cambian un poco más pequeñas y tiene unos acabados muy buenos. De hecho, decía en el vídeo que las monedas, por ejemplo, los puntos de gloria y demás, tienen recursos en cartón y en madera. Aunque en el vídeo se acaban los de cartón porque creo que se ven mejor, las monedas, por ejemplo, son discos amarillos y más de madera, pues también está bien tenerlos. Con una cuna para guardarlo todo, en fin, la producción es muy buena, es la típica Big Box bien hecha y el juego me parece un juego de colocación de trabajadores excepcional. Recuerda un poco a otros, por si ya los tenéis, a saqueadores del Mar del Norte o alguno de estos, pues recuerda un poco, pero bueno, no funciona nada mal, le da el toquecito de azar de los dados que no le va mal tampoco y en general me ha parecido también muy recomendable. Pues listo, esto es lo que hemos probado esta semana, vamos a ver qué se marcha. Pues esta semana se marchan unas cuantas cositas. Por aquí, yo, hey, regreso al futuro del juego de Dravesburger de dados. Tierra y Libertad, Undaunted, North Africa, Zero Dawn, The Rainier Nizia, Onitama, La Expansión, La Senda del Viento, Magus Novatus, El Castillo del Terror 2, Doble, Edición Aniversario, Vixit, Expansión Nueva, Mirrors, Animal sobre Animal, Edición Navidad, Los dos, Halloween Party, el juego base y su expansión, Memento Mori, y por último, Conflict of Heroes, Las Tormentas de Acero, Kursk, 1943, Tercera Edición. Todo esto ya sabéis, disponible unos días, sellados, un ejemplar de cada, si queréis alguno, apuraos. Vamos a ver qué entra, qué novedades tenemos esta semana, que hay unas poquitas. Bueno, pues como os decía, esta semana tenemos un montón de novedades otra vez, aquí un montón de juegos, no percibís desde ahí exactamente como cuántos hay, pero hay un buen montón, alguna expansión y algo de rol. Voy a empezar con las expansiones, tenemos por un lado este Claim Storage Box, es una caja para guardar Claim y todas sus expansiones, se me antoja un tanto grande teniendo en cuenta que Claim es un juego pequeñito, pero bueno, aquí en teoría entra Claim, Claim 2, todas sus expansiones, y además incluye un par de facciones nuevas y una carta de escenario para, bueno, para escoger facciones, que nos lo dice por detrás, es una edición limitada a lo de las cartas. Pues nada, una caja que no pesa obviamente porque está casi vacía, luego la abrimos y os la enseño. Y dos expansiones, ¿recordáis? Monoliz Arena, ese juego de conquista de territorio, pues tenemos dos expansiones, después de mucho tiempo casi olvidado, Monoliz Arena, pues llegan Golems, paquete de ejército, y Academia, paquete de ejército, dos nuevas cajitas, finitas, pequeñas, para tener nuevos ejércitos para ese Monoliz Arena. Y Roll, tengo dos libros de Roll, parece que están haciendo un esfuerzo a las editoriales para acercar el Roll a jugadores neófitos, en el mundo del Roll al menos, primero con estas estupendas cajas de inicio que yo siempre recomiendo, y aquí tenemos esta semana dos libros que es un claro ejemplo de que están intentando acercar el Roll a todo el mundo. Por un lado, este Umbrales a las tinieblas, que son cinco aventuras, ya nos lo dice aquí bien claro, para guardianes principiantes, para La llamada de Cthulhu, el juego de Roll, quinta edición, pues nada, perdón, séptima edición, no sé por qué se me ha ido a D&D, séptima edición, la última, pues cinco nuevas aventuras, ya os enseñaré por la semana el contenido del libro para que podáis verlo bien. Y uno que me ha hecho particular ilusión, Cthulhu Confidencial, ¿qué es esto? Bueno, nos dice que es una versión de La llamada de Cthulhu en el sistema Gunshoy, que yo siempre he dicho que es el mejor para el juego de Roll, La llamada de Cthulhu. Pero claro, eso ya existe, se llama El rastro de Cthulhu, quizá mi juego de Roll favorito. Bueno, pues ¿qué es esto entonces, este Cthulhu Confidencial? Pues es una especie de versión del rastro de Cthulhu, aunque no lo menciona directamente, y por la semana os enseño un poco más el libro, pero la gracia de esto es que ajusta, dentro del universo de Cthulhu, ajusta el juego de Roll en el sistema Gunshoy para dos jugadores. Por si queréis introducir a alguien, a un familiar, o simplemente a alguien echar una partida para dos, que es rarísimo en el mundo del Roll, pues aquí tenéis un libro para Roll, para dos, en el universo de La llamada de Cthulhu, o yo diría más, de El rastro de Cthulhu. Listo. Por este lado, juegos, venga. Un comienzo es un tiempo muy delicado. Sabéis que nos encontramos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido, el Padishá Emperador, Sheddam IV. Vale, ya paro, que yo no soy Virginia Madsen. Tengo aquí esta nueva versión de este juego, ya sabéis, Casa Trades contra Casa Harkonnen, pues sacando especie a melange del único planeta del universo conocido que la produce, un planeta ayer muy desolado, con vastos desiertos, y entre las rocas y las arenas de estos desiertos se esconde un pueblo llamado Los Fremen. El planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune. Sí, sí, ya paro, ya paro. Soy muy fan de los libros de Frank Herbert, y mucho más fan todavía de David Lynch como director, así que ya podéis suponer que la combinación de Dune es una de mis películas favoritas, solo superada quizá, pues, por Blade Runner y Requiem por un Sueño y poquito más. Bueno, que me desvío. Tenemos aquí, después de un montón de años olvidado casi, Dune de nuevo. Parece que es una reimplementación, pero cambiando cosas del clásico Dune, que ya tiene un montón de años. Un juego para 2 a 6 jugadores. Creo recordar que la versión antigua de Dune empezaba en 3, esperemos cómo lo han hecho aquí, de 2 a 6, y nos dicen más de 120 minutos. Nos mete de lleno en este planeta, Arrakis, con los gusanos, la especia y las casas. Veremos qué tal. Me ha hecho bastante ilusión ver una nueva versión de Dune. Dos que son muy parecidos. Dark Side Rising, un juego en el universo de Star Wars, 10 años o más, de 2 a 4 jugadores y 45 minutos, que se ve que es muy visual, y tiene, dice, una figura personalizada de Darth Vader y un montón de dados. Tiene buena pinta, veremos qué tal. Y muy, muy, muy parecido, pero en otra franquicia, Harry Potter, The Death Eaters Rising, que es muy similar. Este viene con una de estas fajitas, que la verdad es que está un poco destrozada. Parece que al venir sin plástico, el plástico viene dentro, pues se puede romper fácilmente. Pero vaya, lo que nos ocupa, que es el juego, lo mismo, 11 años o más, de 2 a 4, 60 minutos, y en este caso figura de Voldemort personalizada, con dados y demás. También tiene buen aspecto. Veremos qué tal funcionan estos dos juegos. Un juego grandote, Monasterium, que nos trae Arrakis Games, nada que ver con Dune, que nos dice por aquí, de 2 a 4 jugadores, 90 minutos y 12 años o más. Parece el clásico juego de gestión de trabajadores y recursos, el típico euro, lleno de madera, y por lo que pesa debe tener también bastante cartón. Pero, por supuesto, lo veremos y ya os contaré qué tal. Y uno que se ha retrasado un poquito, Megacity Oceanía. 8 años o más, de 2 a 4 jugadores, 45 a 60 minutos, en un juego que viéndolo por detrás, tiene un montón de piezas como de construcción, de estas de mantener el equilibrio. Veremos qué tal funciona, porque este juego no pinta nada mal, se ha retrasado un poquito, yo le tenía bastantes ganas, por curiosidad, porque no sé muy bien qué esperarme de él, así que, por supuesto, os lo contaremos. Y me queda la otra pila, que habéis visto que ni se ha movido. Empiezo por arriba, juegos más pequeñitos. Tenemos un par de juegos de estos que vienen en una carterita, al derecho, ahí está. Por un lado, Campos de Arroz, por otro lado, Tusi Musi, dos pequeños juegos Tusi Musi, de 2 a 4 jugadores, 30 minutos y 8 años o más, y Campos de Arroz, dos jugadores, solo dos, 30 minutos y 8 años o más. Estos juegos que vienen, como os digo, en carterita, ahora los abrimos bien, que nos traían Santa Piper Games, teníamos ya, pues, Caravana al Oeste, o Expansiopolis, que funcionaron muy bien, y a ver si nos los reeditan de nuevo, porque están agotados, pues dos más, que son juegos normalmente muy, muy, muy explotados, en cuanto a que hacen muchísimas cosas, con muy poquito componente, esto es ideal, hasta para llevar en el bolsillo. Veremos qué tal estos. Uno que me ha gustado muchísimo, su ilustración, un juego firmado por Manu Sánchez y Sergio Herrera, Piggy Forest, quien teme a la banda del lobo, un juego de 1 a 4 jugadores para 6 años o más, son 15-20 minutitos, como veis, un juego, pues, infantil, familiar, que es especialmente bonito en sus ilustraciones. Otro también que se ve que es muy familiar, Chef Umami, un juego de tema gastronómico, culinario, que siempre suele funcionar muy bien, 8 años o más, de 2 a 4 jugadores y 20 minutos, en una caja, también muy chula de ilustraciones, son de otro estilo, pero también tiene buena pinta, veremos qué tal. Y otro pequeñito, Tuki Tuki, un juego que se ve así, que es estilo bazas, que nos trae Mercurio, 8 años o más, y de 2 a 6 jugadores, 15 minutitos, y dice por aquí detrás, más vale Tuki en mano, que ciento volando, pues nada, veremos qué tal este Tuki Tuki. Y un par de ellos, también más infantiles, Langland Jatsi, un juego de dados, una especie de Roll and Ride, para niños, dice aquí a partir de 6 años, de 2 a 6 jugadores, pues veremos qué tal, de 20 a 45 minutos, con un simpático gato, y parece que incluye, incluso un cubilete, tiene buena pinta. Y otro que, bueno, este no es tan infantil, pero las ilustraciones sí que son bonitas, el Gran Bosque, que nos trae Maldito Games, un juego, nos dice por aquí detrás, 30 minutos, de 2 a 4 jugadores, y 8 años o más, aquí subimos un poquito la edad, y hay que ir a por las castañas doradas, dice aquí, veremos qué tal, tampoco tiene nada de mala pinta este juego. Y me quedan otros, más grandecitos, empiezo por este, que viene con un extra, que se vende por separado, París, un juego con el arco del triunfo, ahí en el centro, en portada, y que por detrás se ve, que es bastante llamativo en la mesa, 12 años o más, de 2 a 4 jugadores, y 90 minutos, la pareja Wolfgang Kramer y Michael Kisling, que ya tienen un montón de juegos a sus espaldas, juegos normalmente estilo euro, de gestión, veremos qué tal este, que no pinta mal. Decir que este juego viene, como digo, y se vende por separado, con un pack de monedas metálicas, que son muy bonitas, la verdad es que vienen así en una bolsita, no traen caja ni nada, monedas de valor 1, 5 y 10, muy chulas, muy chulas, que imagino que sustituirán a las de cartón, supongo que vendrán dentro del juego, pero por supuesto ahora lo abrimos en un momento. Un juego anunciado desde hace bastante tiempo, y que por fin tenemos Pax Pamir, segunda edición de Chucho Meitous, de 1 a 5 jugadores, 45 a 150 minutos, y 14 años o más, en un juego que tiene, por aquí detrás se ven unos componentes llamativos, lo veremos, a ver qué tal esta segunda edición, de este Pax Pamir. V Rosenberg vuelve a la carga, en este caso con Ayer Tau, no sé muy bien cómo pronunciar esto, dice aquí colocación progresiva de trabajadores, cultivos, y construcción, bueno, combinación de cartas para construcción de zona propia, 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, de 50 a 140 minutos, y 12 años o más, en una caja grande, que me recuerda así a la del banquete de Odín, y que también pesa bastante, supongo que traerá un montón de cartón. Y por último, ThinkFan continúa con aquellos Escape the Room, se llamaba de hecho, esta serie, teníamos ya un par de ellos, el observatorio del Dr. Grable y alguno más, pues ahora viene con la Casa de Muñecas Maldita, que tiene un título que a mí personalmente, me atrae bastante, es mucho más grueso que lo habitual, y se ven aquí como unas hendiduras, y bueno, por detrás se ve que es para montar una casa en 3D, veremos, bueno, de hecho lo dice claramente, Casa de Muñecas 3D, con 5 estancias para explorar, pues un nuevo Escape the Room, en estos casos de ThinkFan, que no pinta nada mal, y temáticamente me llama bastante. Pues listo, hay alguna novedad más que no nos ha llegado, esto de los lunes festivos, el lunes pasado era Festival de Madrid, pues a veces se retrasa un poco, pero creo que tenemos suficiente material, para esta semana, y puede que alguno quede para la siguiente. Si queréis ver que tienen estas cajas, lo vemos ahora, y si no, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene, que tengáis buena semana. Pues abrimos esta Claim Storage Box, una caja que, teniendo en cuenta el tamaño de Claim, me parece extremadamente grande, y dentro tenemos pues nuevas cartas, que es un poco lo único que incluye así de extra esta caja, son unos nuevos personajes, ahí veis, dos razas, y por supuesto, tenemos las hojitas, para entender cómo funcionan, vienen por lo que veo varias, deben venir en varios idiomas, y debajo lo principal es la caja que tiene, ya veis, como rendijillas, para ir colocando aquí todas las cartas, por facciones, tanto del juego base, de Claim, de Claim 2, como de todas sus cajas de refuerzo y expansión. Abrimos esta inquietante casa de muñecas maldita, tampoco voy a enseñaros mucho por aquello de los spoilers, que al final esto es un escape room, pero dice aquí, que esta caja se convierte en una casa de muñecas de tres pisos, pues sí que lo parece, porque ya veis que ahí hay ventanas, tiene como huequecillos, vamos a abrirlo así poco a poco, y uff, no voy a tocar mucho por aquello de los spoilers, insisto, aquí tenéis pues componentes, el manual, más componentes, que os enseño así solo de medio pasada, aquí los sobrecitos, el dial típico de estos escape room, se ve que hay cosas por debajo, pero tampoco quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, está claro que montaremos una casa en 3D, con tejado y todo, aquí lo dejo. Abrimos Dark Side Rising, de Star Wars, el destino de la galaxia está en tus manos, y tenemos un manual, que bueno, no es excesivamente extenso, a todo color, un tablerillo aquí con la estrella de la muerte, otro con tres sistemas, ahí están, tenemos, bueno, aquí lo más llamativo, esta mini y pesa, de Lord Vader, ahí se ve, bueno, pues con cuna y hueco para colocarla, lo cual está bien, unas cartas, vamos a abrirlas, a ver que nos encontramos en estas cartas, pues, aquí, bueno, naves, a la U, corbeta, bueno, robots, personajes, un poco de todo, Obi-Wan, la princesa Leia, bueno, en fin, Han Solo, un montón de cartas, que son conocidas, desde luego, para los fans de Star Wars, y aquí tenemos, zaka chips, rojos y amarillos, traslúcidos, dos dados de seis caras negros, grandotes, aquí con el rostro de Vader en uno, y un buen montonazo de dados, de colores, azul, rojo, verde y negro, también personalizados, y por último, en esta sección, tenemos, piezas de cartón, que ya vienen destroqueladas, como fichas, y alguna carta más, así, en formato más grande, resumen de turno, y bueno, líder de equipo, abrimos este, DC Eater Rising, de Harry Potter, y dentro, pues, un manualillo, que ocupa todo el tamaño de la caja, un tablero, bueno, son tres piezas, que se ve que se colocan así, en círculo, conectan, tenemos aquí unas cartitas así, tamaño grande, vamos a abrirlas, y por aquí tenemos, pues, Hogwarts, el ejército Dumbledore, Orden del Fénix, y una más, debajo, unas fichas destroqueladas, redondas, aquí, unos takachips rojos, un montón de dados, aquí, de seis caras, color hueso, y uno de ocho caras, en color verde, muy grandes, muy chulos, pesan, más takachips, teníamos rojos, aquí tenemos, bueno, no son takachips, son como joyitas de estas perlas, en color negro, en negro translúcido, perlitas, que se usan, pues, normalmente para minerales, y cosas así, vamos a dejarlo por aquí, tenemos, cartas, vamos a abrir, a ver, si lo consigo, porque estas no traen abre fácil, pero sí, ahí está, y tenemos, pues, distintas cartas, con imágenes reales, de las pelis, ahí se puede ver, y por último, tenemos, esta miniatura, que es grande, pesa, del señor, este sin nariz, que tiene nombre, de recipiente de palomitas, bol de mort, que bueno, es chula, desde luego, es chula, abrimos este pack, spamir, segunda edición, y tenemos, bueno, un manual, reglas de juego, no tiene carátula, pocas ilustraciones, ya veremos qué tal viene, cartón troquelado, de buenísima calidad, esto debe ser para los jugadores, claro, un tablero de dos alas, con hueco aquí para cartas, por detrás un mapa, la verdad es que tiene un acabado esto, chulísimo todo, secuencia de turno, y cómo ganar, dos láminas, y debajo una cuna estupenda, con tapa, gracias por poner tapas a las cunas, un tapete, vamos a abrirlo, un tapete, con el mapa, que veíamos al dorso del tablero, chulísimo, muy bonito, así como de punto, vamos a ver si consigo enroscarlo, y que entre ahí bien, ahí ya vemos el resto de contenido, por aquí tenemos unos diales de enganche, se veían algunas ruedecitas, por ahí, unas bolsitas zip, aquí tenemos, pues fichas redondas, de madera, en azul, gris, rojo, amarillo, negro, un peón, que parece una torre, también muy chulo, unos discos de madera, y cartas, vamos a abrir una por lo menos, un mazo, son cartas, con un dorso, ahora os lo enseño, curioso, más que curioso, bueno, todo este juego tiene así un aspecto y un acabado muy chulo, ahí se puede ver, Kabul, con hub, bueno, hay un montón de cartas, con texto e ilustración, fijaos el dorso, que es muy bonito, la verdad, y un segundo, y un segundo mazo de cartas, y aquí tenemos, pues, estas fichas, a ver si consigo, bueno, no quería romper esto ahora, vale, son, son fichas como de baquelita, pesan verdes, rosas y amarillas, que vienen decoradas, ya os enseñaré exactamente como son, en el vídeo de Conociendo, porque no quiero ponerme ahora a romper aquí el, el cartoncito este, el plástico de burbujas, abrimos este Dune, edición española, tenemos guía de inicio rápido, con las casas, Atraides, Mene Gesserit, etcétera, libro de reglas, bastante extenso, pantallas para los jugadores, vemos los Mene Gesserit, los Fremen, la cofradía espacial, el emperador, los Harkonnen y los Atraides, como viene siendo habitual, como es lógico, están tarjetas también como de resumen, unas fichas, bueno, cartón troquelado, fichas pequeñitas, el cartón es bueno, es grueso, pero las fichas son súper pequeñitas, rueda de batalla, unas fichas redondas con los personajes, el tablero, un tablero de cuatro alas, uy, el tablero sí que es muy finito, el tablero no es tan grueso como solemos esperar, aquí se ve todo, tenemos aquí cuenca, el tablero, una cuna estupenda para todo, y aquí tenemos el muro, una explosión nuclear, y la boca de un mítico gusano, del desierto de Arrakis, unos enganches para los diales, y cartas, por último, bueno, cartas que vienen así envueltas en pequeñito, quizat hadrak, tormenta, aquí los gusanos, también secuencia de juego, profecía, traidor, especia, y vamos a abrir este último de traición, a ver, cómo son, ahí se ve, también con ilustración y texto, para completar el contenido de Dune. abrimos esta megacity, Oceanía, no tires las planchas de troquelado, vacías una vez que hayas retirado las piezas, bueno, coloca las planchas en la parte inferior, típico, para levantar la cuna y así, que no se caiga, un manualillo que es un tríptico, bastante sencillo, por lo que se ve, cartón, de muy buena calidad, con losetas hexagonales, y unas cuantas fichitas, aquí algún tablerillo, algo que es como para montar, y debajo, pues la cuna estupenda, tenemos unas cartas, a ver, vamos a abrirlas, ahí están, colores, no tiene texto, como digo, sitio para dejarlo todo, y luego, piezas, piezas, que parece como trozos así de hielo, parece que estuviesen rotas, la verdad, pero vaya, supongo que vienen así, da un poco de grimilla, lo mismo en gris, y en gris oscuro, esto es más gris oscuro que negro, tenemos unos sacachips, translúcidos, de cuatro colores, y por último, aparte de esas zip, aquí debajo, tenemos una bolsa, de tela, sin serigrafiar, para completar, los componentes, abrimos este alertau, de V Rosenberg, y dentro, pues tenemos un manual, que se ve que es extenso, típico de V, un montón de cartas, tres mazos, vamos a abrir uno, al menos uno, que se pueda ver, no tienen abre fácil, me estoy pegando un poco con el plástico, creo que ya lo tengo, y ahí se pueden ver las cartas, un buen montón de cartas, muchísimas, que tienen texto, y la verdad, poca ilustración, eso sí, tenemos un blog, para anotar resultados, nipples, variados, pues aquí hay muslos de pollo mordidos, hay como estrellitas, así, por ruedas, centadas, no sé muy bien cómo llamarles, en varios colores, tenemos como botellas de leche, parecen, ladrillos en rojo, zaca chips gordos en azul, bueno, hay pieles aquí, parecen pieles, en marrón, hay de varios tipos, aquí tenemos más, ovejas, trigo, típico, esto azul, no me atrevería a decir qué es, tenemos como espigas, maíz, arbolitos, hojas, no sé muy bien, debe ser pescado, pero no digo nada, bolsas, tip, y el resto, muy típico de V, cartón, muchísimo cartón, tenemos un tablero, parece, a ver, o son láminas, a ver si consigo, no, es un tablero, es único, es un tablero muy gordo, muy muy gordo, doble, pues me sorprende, que venga, que venga así, seguro que no, se puede abrir, es un tablero de dos alas, vale, ahí está, y luego tenemos, pues cartón troquelado, con una de estas odiosas fajas, a ver si, aquí está, a ver si la quito, y tenemos, pues ya se destroquela el solo casi, aquí veis, componentes para hacer como, como casas, y tablerillo, será para los jugadores, tres, y cuatro, y luego algún tablero más, vale, algunas fichas, me está recordando mucho agrícola esto, ahí se puede ver, tres, y cuatro, y listo, abrimos Monasterium, y dentro tenemos bolsitas zip, un montón de madera, dados de seis caras, en blanco, en amarillo, en verde, en azul, en rojo, mipples, aquí con carreto de caballos, unos trabajadores, bueno, hay un montón de madera, unas pequeñas cartas cuadradas, vamos a abrirlas, ahí veis, y el resto, parece cartón, vamos allá, tenemos, bueno, un manual, aquí, vamos por partes, un manual, que no es muy extenso, cartón troquelado, de buena calidad también, con unos tablerillos, dos, más tablerillos, fichas, fichitas cuadradas, también de, de otro tipo, retratos, que ahora mismo os enseño, ahí están, más tablerillos de estos, supongo que serán para todos los jugadores, más fichas, y por último, un tablero, de cuatro balas, parece, sí, que tiene, pues el monasterio, supongo, ahí se puede ver, el plano, es de dos lados, imagino que será para distinto número de jugadores, pero, ya lo veremos, abrimos este pequeño tuki-tuki, y dentro, pues un manualillo, muy sencillito, es una desplegable, alargado, parece sencillo, y dos mazos de cartas, que tienen, pues, un tucán, por un lado, vamos a abrir uno, por lo menos, y tenemos, pues, cartas con números, colores, bueno, pues parece sencillo, como de resumen, y ahí se ve el dorso, abrimos este chef umami, y dentro, pues tenemos un manual, que es un desplegable, y así, bastante sencillo, curiosa manera, parece una carta de, de un restaurante, claro, muy propio, y nada, un par de mazos de cartas, a ver, veis, vamos a ver si podemos abrir, alguno de ellos, bueno, tienen abre fácil, ahí está, y tenemos, pues, langostas, ciruelas, bogavante ponía, pan, miel, bueno, distinto tipo de alimentos, también, ya veis, congeladores, son como cartas de acción, personajes, y vamos a abrir el otro también, ya que, aprovechando que esto viene con abre fácil, y no me cuesta, pues, pimienta, patata, bueno, típico en un juego de cocina, he visto a Cazulu por ahí, ahí está, abrimos este Piggy Forest, y dentro, pues, la caza de la calabaza, otro juego también así familiar infantil, un manualillo tríptico, muy sencillito, y un mazo de cartas, vamos a abrirlas, Piggy Forest, es el dorso, como siempre, acierto por el dorso, ahí veis, personajes que graciosos, y casas parecen, y el lobo, bueno, varios lobos, la verdad es que son muy chulos, abrimos esta caja de París, ya son varios juegos con el mismo título, y tenemos, pues, unos Mipples en forma de llave, que chulos, negro, blanco, rojo y azul, no sé si serán los colores de los jugadores, pero sería una elección curiosa, y sí, parece que sí, porque tenemos también, cuatro pastillitas del mismo color, un montón de bolsitas zip, que vienen así un poco enrevesadas, y cuatro Mipples, así de busto, de señor con sombrero de copa, en los mismos cuatro colores, pues me parece una elección apropiada, el manual, que no es, no es extremadamente grande, bien, perfecto, y uff, todo lo demás, parece cartón, sí, correcto, vamos a ir poniéndolo poco a poco, a ver si no, está aquí también parte del tablero, claro, que son estos circulitos, aquí algo para montar, porque tiene para poner cosas, más fichas, más partes del tablero, bueno, es todo cartón de muy buena calidad, desde luego, esto va a ser inmenso, este circuito puesto en la mesa, aquí algo que ya se ha destroquelado, bueno, estas son dos, a ver si consigo, bueno, debajo hay otra que es igual, vale, ya no la levanto, porque están medio pegadas, por haberse medio destroquelado, y aquí se ven las zonas, que efectivamente aquí, habrá que montar algo en 3D, imagino, más estos edificios, supongo, con sus tejados, etcétera, desde luego, no es falta de cartón, lo que tiene este juego, muchísimo cartón, aquí en las zonas de calle, también se ven algunas monedas, que son de cartón, hay un extra, que se vende por separado, de monedas metálicas, y ya solo quedan dos, bueno, ya veis, la caja entera, llena de cartón, para este parís, abrimos este gran bosque, y dentro tenemos, pues un reglamento, muy sencillito, unas láminas de cartón troquelado, con cuatro torres, con fondo, y cuatro torres, bordeadas, que me imagino, que irán aquí en esta cuna, porque salvo que haya algo debajo de la cuna, parece que no hay mipel, ni muñequitos, cuatro peanas, imagino que para esto, y aquí unas láminas, vamos a abrir esto, con cuadradas, muy grandes, como con terreno, ahí se ve a los osos también, y algunos animalitos más, bueno, pues hay un buen montón de láminas de estas, ya veis así, esta debe ser inicial, porque es diferente, y es con un tacto, casi como de carta, pero muy muy grande, obviamente no hay fundas de este tamaño, un bloc, y unas losetas, con distintos animales, distintos colores, cinco colores, muy chulas, la verdad, muy chulas, y bueno, sitio para poner las cosas destroqueladas, lo que veo es mucho hueco en esta cuna, voy a levantarla, a ver si me dejo algo, no, no hay nada debajo, es como, como mucho hueco libre, para todo esto, pero vaya, abrimos este, Langland Yatsi, dados, de madera sin números, tenemos un manualillo, bastante breve, un par de idiomas, tenemos un bloc, por los dos lados, muy bien, tenemos unos dados, de madera y sin números, como bien dice, vale, unos dados así, con dibujitos, un cubilete, y unos lápices, con goma, en la parte de atrás, pues aquí está, carterita, de campos de arroz, que es, ya del estilo de otras, que habíamos visto, os quito esto, donde se ve el, el papel, y la carterita muy chula, con cartas, vamos a sacarlo, tenemos aquí el manual, también sencillito, y cartas, con río, componentes, y otro manual, ah bueno, porque son dos cosas, el festival del agua, y este es el juego base, ahí se ven, vamos a abrirlas, porque es la gracia, de todo esto, ahí se ven las cartas, que tienen por un lado, pues, como terrenos, y por el otro lado, texto, pues aquí la carterita, de Tusi Musi, ahí se ve el contenido, bueno, muy, muy pequeño esto, y la carterita en amarillo, con dos bloques, dos bloques, no bloques, dos bloques de cartas, aquí el manual, vamos a abrir estas cartas, que tienen florecitas, de camellia rosa, bueno, unas cuantas flores, y por el otro lado, nada, dorso normal, parece que aquí no hay que construir nada, y el otro bloque de cartas, floristería, es una expansión, expansión en solitario, muy bien, con más cartas, y el otro bloque de cartas,